El público se está tocando fondo, prácticamente desabastecidos y escasos de presupuesto, la imposibilidad para atender a los pacientes por falta de recursos se hace cada vez más evidente en las casas de salud. En el hospital de Lies de Cuenca, una revisión de sus bodegas permitió encontrar más de 2 millones y medio de dólares en medicinas caducadas. Fue inaugurado el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Los Ceibos, al norte de Guayaquil. Las autoridades lo califican como el más grande construido en toda la historia de Lies y aseguran que atenderá 37 especialidades médicas con una capacidad de 600 camas. ¿Acaso no es atentar contra el derecho de la ciudadanía en el hospital en esas condiciones? Ahí ven los baños, eso no es plata, eso no es tecnología, eso es pésima administración, señores. Miren cómo está ese hospital Guayaquil, ¿cómo se va a permitir eso? Hemos preparado un plan emergente de intervención de hospitales. El lunes declararé en emergencia el sistema de salud ecuatoriano. ¡El país de Correa! ¡El país de Correa! Aquí es una excelente atención en el hospital. Me alegro, estamos adorando. Miren, el operador de corazón abierto. Mucha suerte. Y todos los insumos le están dando aquí en el hospital. ¿Qué edad tiene su hija? 23 años. Lo importante es que sea la vida. Quiero agradecerle a usted. Miren la operación de mi hija en una parte privada. Mi vez ha salido por unos 15 a 20 mil dólares. Y aquí lo que... ¡El país de Correa! ¡Cientos dólares! ¿Se imagina usted la ayuda que es? ¡Qué gratitud! Más que todo tratar de recuperar a mi hija. ¿Qué volvió a nacer? ¡El país de Correa! ¡El país de Correa! ¡Se acabó! ¡Está volviendo a ser! ¡El Ecuador que queremos! ¡Que ecuador! ¡Que ecuador! ¡Esto se suma! 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 ¡El país de Correas se acabó! ¡Está volviendo a ser el mejor que queremos! La deuda que mantiene el Estado con las dializadoras externas sigue en aumento y a decir de la representante de los centros de diálisis del país, Cristina Freire, no existe voluntad política para pagar. Lastimosamente creemos que sí, que no existe esa voluntad política de las autoridades para poder realizar este trámite, porque si ya el Ministerio de Salud ha auditado hasta el mes de mayo del 2022, ¿por qué a provincias como Pichincha sí le han pagado hasta marzo del 2022? Y aquí en la zona 8, en donde están empezando a auditar ya lo que es junio del 2022, no han pagado ni siquiera enero de este año. Realmente nos sorprende ver la indolencia, la indiferencia de las autoridades con los pacientes de esta provincia en especial. Según la vocera de los centros de diálisis del Ecuador, solo el Ministerio de Salud Pública adeuda 90 millones de dólares, de los cuales 35 corresponden a la zona 8. En tanto que la deuda que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con las dializadoras supera los 10 millones de dólares. De esta cifra, la MITAC se le adeuda a la provincia del Guayas. Yo me llamo Rosa Madal. El saíz de Correa se acabó, está volviendo a ser lo que queremos. Y los otros dos años he estado en el hospital, como decir, con el riñón acabado, mis pulmones acabados, soy una persona que perdí la vista, tengo la insuficiencia cardíaca, todo eso. ¿Cuántos años tiene usted? 70 años. ¿En dónde vive? Yo vivo por el valle, más allá, por los cipreses del valle. Ahora, ¿qué tendría que decir usted al gobierno nacional, al presidente Daniel Loboa? Lo que yo pediría es que no nos quite la buceta, que no nos quite los remedios, que nos atiendan, porque realmente sí, si nos quitan todo, ¿qué fin vamos a tener? Y en cualquier momento nos quedaremos ahí.